Pero Sylan, ¿cómo sabemos que fue un delito? Oye Iris, explícame algo, Sylan siempre hace este tipo de cosas raras. Es gran cocinero y confiable realmente, pero también puede llegar a ser muy hostigoso. Sylan me recuerda a un chico llamado Brooke, con quien Ash y yo solíamos viajar. ¿En serio? ¿A qué te refieres? Bueno, perdía la cabeza por cualquier chica bonita. ¿Ah? La verdad es que todos los chicos pueden ser una molestia a veces.